Tan solo 24 horas más tarde, donde el país celebraba la victoria de lo que sería la primera mandataria o presidenta femenina en la historia mexicana, e incluso de lo que es Norteamérica, un traeco suceso ensombrece esta celebración. Michoacán, en el municipio de Cotija, para ser más específico, sufrió el asesinato de la presidenta municipal, masacrada a balazos por presuntos criminales ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, situación que ha generado todo un caos en la entidad federal mexicana. Quédate con nosotros hasta el final del video, pues el día de hoy hablaremos de todo lo que se sabe de momento sobre el asesinato de Yolanda Sánchez, presidenta municipal del municipio de Cotija, en Michoacán. Antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido, si los quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, comencemos. Triste inicio de semana y mes para Michoacán. La alcaldesa de Cotija, en Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, perteneciente al partido PAN, quien hace nueve meses fue plagiada durante una visita a Zapopan, resulta que fue asesinada el lunes luego de recibir varios balazos, mientras se encontraba a unos metros del palacio municipal. Según fuentes, Sánchez Figueroa caminaba junto a sus escoltas sobre las calles Benito Juárez y Javier Mina en pleno centro, cuando fue atacada en este pueblo mágico que colinda con Jalisco. El asesinato ocurrió apenas un día después de la votación electoral del 2 de junio, donde resultados preliminares le dieron la virtual victoria para gobernar el ayuntamiento a Juan Pablo Aguilar Barragán, de la coalición PRI-PAN. Ahora después de que se confirmara la muerte de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio de Cotija, Michoacán, circularon diversos reportes sobre la posible autoría del crimen y todas las indagatorias señalaban a que la muerte podría estar vinculada al cártel de las cuatro letras. De hecho, con este mismo orden de ideas, tenemos que una de las versiones, retomada precisamente por el medio El Universal, señala que detrás del ataque armado se encontraría una célula criminal denominada Canaveras, la cual, según se sabe, está ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, y su actividad está registrada principalmente en la zona conocida como el Corredor de la Muerte. El Corredor de la Muerte, para quienes no sepan, es una zona considerada como zona roja o de extremo peligro, debido a las constantes desapariciones, asaltos y hallazgos de fosas clandestinas, lo cual es un denominador común en esta área, la cual, permíteme destacar, comparte el norte de Michoacán y el sur de Jalisco. Para que te hagas una idea de lo peligrosa que es esta zona, tenemos que uno de los hechos por los que fue reconocida fue la localización de al menos 28 cuerpos enterrados en fosas clandestinas cuando empezaron a revisar el área. A día de hoy puede haber muchísimos más cadáveres ocultos en fosas clandestinas aún sin descubrir. El punto es que la información disponible de esta agrupación conocida como Calavera es precisamente que operan en la zona conocida como el Corredor de la Muerte, que comprende los municipios de Cotija, Villamar, Iquilpán, Verustiano Carranza, Marcos Castellano, Zaguayo, Brisellas, Vista Hermosa, Zamora, Pajacuarán, Chavinda, Tangamandapio y Jacona. De acuerdo con el primer informe de la Fiscalía General del Estado, la FGE de Michoacán, minutos antes de las 21 horas del 3 de junio, la alcaldesa y su escolta, el policía municipal Jesús B., salieron de un gimnasio en el centro de Cotija para dirigirse a casa de la funcionaria. Según testigos del ataque, se supo que mientras caminaban sobre la calle Juárez, un grupo de sicarios a bordo de una camionita blanca los interceptó y, desde el vehículo, descargaron sus rifles de asalto contra la ya fallecida funcionaria y su escolta. Yolanda Sánchez Habría sido alcanzada por al menos 18 impactos de bala, calibre 7.62x39, con lo que quedó gravemente herida y desangrándose. Dando ella como su escolta, fueron trasladados a un hospital de los Reyes, pero fallecieron mientras recibían atención médica debido a la gravedad de las eriglas. Qué triste y qué preocupante esta situación, donde el crimen organizado puede asesinar a funcionarios públicos con total impunidad, pues hasta el momento aún no se sabe nada de las lacras responsables del asesinato de la funcionaria. Además, tenemos datos compartidos por el periodista Carlos Arrieta, los cuales exponen que, durante la mañana del 4 de junio, la misma célula del CJNG que se adjudicó, la autoría del ataque emitió múltiples amenazas en contra de Juan Pablo Aguilar Barragán, quien precisamente es el candidato del Partido Acción Nacional, que resultó ganador en Cotija tras la reciente jornada electoral. Aunado a esto, el periodista Miguel García Tinopo, corresponsal de Grupo Imagen, comentó que una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es que el asesinato de Yolanda Sánchez podría estar relacionado con lo que le hayan exigido en 2023, cuando fue secuestrada por sicarios de este grupo criminal y liberada posteriormente. Entonces, vemos al cártel Jalisco Nueva Generación como intentando enviar un mensaje, precisamente a la presidencia municipal de Cotija, la cual siempre ha sido importante para el grupo criminal. Lo vemos queriendo intimidar a las nuevas autoridades para que se sometan a sus demandas o, de lo contrario, les esperará el mismo destino que a Sánchez Figueroa, la cual podría no haber acatado el 100% de las demandas o no haber encontrado un modo de llevarlas a cabo. Y estoy hablando de las demandas del cártel, cuando éstos las secuestraron el pasado año 2023. Supuestamente tenemos que las instrucciones que el CJNG le habría dado a Sánchez Figueroa habrían estado vinculadas con asuntos electorales. No obstante, no se ha revelado exactamente qué tipo de asuntos, aunque podemos imaginarnos un poco. Por otra parte, el medio milenio logró ahondar un poco en el posible móvil del asesinato de la alcaldesa. Digamos, el motivo que tuvieron estos criminales, que fue la petición que le hicieron durante su privación de libertad. Retoma la comunicación contigo, César Cabrera, con informes de la Fiscalía de Michoacán respecto a este homicidio. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya hay avance, bueno, ya hay mayor ampliación en el tema del caso de Yolanda Náchez Figueroa, la alcaldesa de Cotica asesinada el lunes por la noche. Ya la Fiscalía General del Estado informó este día que, de acuerdo con las investigaciones que han ido emprendiendo luego del reporte del asesinato, se ha podido, esclareciendo quiénes podrían estar detrás de estos hechos. Se presume que podría ser el mismo grupo que en su momento la secuestró en el pasado mes de septiembre, ya que luego de haber sido puesta en libertad y tras haber declarado ante la Fiscalía de Jalisco, que en su momento fue la que empezó las investigaciones, la alcaldesa reportó amenazas por parte de grupos de la delincuencia organizada. Les decían, por ejemplo, que incluyeran para que los soldados del ejército mexicano, la Guardia Nacional, dejaran de hacer labores en botija, labores de vigilancia. Esta situación estaba fuera de su alcance, sin embargo, era la insistencia de estos grupos, quienes incluso extendieron las amenazas hacia algunos trabajadores. La Fiscalía no proporcionó mayores detalles, pero las investigaciones siguen su curso, Carlos. Pero si gustas, escuchemos parte de lo que declaró esta mañana el Fiscal del Estado, Adrián López Ores, con respecto al caso de la alcaldesa de Cotija, Llorante Sánchez Figueroa. Realizar una serie de actos de investigación que nos permitieron conocer, por versión de la propia alcaldesa, la forma en la que fue privada de la libertad y también la comunicación que tuvo ella con sus captores y el tipo de pedimento que le hicieron en esa oportunidad. Todo parece indicar que pueda estar relacionado estos eventos, dado que posteriormente se suscitaron una serie de amenazas al personal del municipio, la exigencia de que el Ejército y la Guardia Nacional no hiciera acto de presencia en las labores de seguridad y la exigencia para la propia alcaldesa de que ella impidiera o evitara que fueran las fuerzas federales quienes realizaran estas tareas. De manera tal que esa puede ser, desde nuestro punto de vista, la línea de investigación. Bueno, pues atentos. Gracias, César, por este reporte. Para quienes no sepan de qué secuestro estamos hablando, permíteme explicarte brevemente. La tarde del 23 de septiembre de 2023, Yolanda Sánchez fue privada de su libertad luego de salir de un centro comercial en Zapopar, Jalisco. Fue presuntamente secuestrada por miembros de Los Guerrero, grupo criminal ligado al cártel y bajo las órdenes de alias El Tío Laco. Tres días después de este incidente, la presidenta municipal fue liberada con vida en Villamar, Michoacán, sin daños aparentes. Reportes adicionales compartidos por García Tinoco exponen que el CJNG tenía el control de la plaza, pero que en 2023, un grupo local con sede en Los Reyes habría logrado desplazar al cártel de las cuatro letras de los municipios de Cotija, Topumbo y Tinguindí. Se sabe que aproximadamente desde el 2020, una célula de cárteles unidos lanzó múltiples advertencias que evidenciaban su disputa de Los Reyes con el CJNG, por lo que no era sorpresa a esta confrontación. Todo lo contrario, Luis Barragán Chávez, mejor conocido como el Huicho de los Reyes, es precisamente el rival que ha estado afectando la expansión del cártel del Mencho en Michoacán. Bien, volviendo con el tema, tenemos que, lamentablemente, tras el asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, ningún integrante del Cabildo ha querido asumir el cargo de presidente municipal interino. Nadie. Ninguno. El puesto está vacío, y esto está motivado por las amenazas que realizó el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, organización criminal que se adjudicó el asesinato. Según información brindada a los otros por el medio El Universal, fuentes internas del ayuntamiento explicaron que, tras las amenazas del CJNG a Juan Pablo Aguilar Barragán, alcalde electo, nadie quiere asumir la alcaldía por temor a ser asesinado por la organización criminal. Se supo, además, que la primera persona en negarse a ocupar el cargo fue Pablo Avalos Álvarez, quien ostenta el cargo de síndico municipal, y a quien la ley coloca en automático como el encargado del despacho en caso de emergencia. Incluso, se reveló que dos de los regidores ya huyeron del país, también temerosos de ser asesinados por el CJNG. Uno de los regidores que huyeron es Rubén Robledo Oseguera, quien, según se ha podido verificar, ya se encuentra en Estados Unidos con su familia. Por otra parte, del regidor Fernando González, se desconoce su paradero, aunque se cree que también abandonó el cargo para huir a Estados Unidos. Sin embargo, de esto no hay certeza de que sea así. Se sabe, además, que integrantes del Cabildo temen que el grupo delictivo ya tenga un infiltrado y que dicho infiltrado sea funcionario del ayuntamiento. Pareja sentimental de la hija de quien fuera el líder regional del CJNG, Sergio González Gutiérrez, alias El Lucas. Curiosamente, este último, El Lucas, fue abatido hace poco más de dos años. Se dedicaba al secuestro, extorsión, desaparición de personas y homicidio. Su muerte permitió que fuerzas federales y grupos de autodefensa recuperaran el municipio polindante con el estado de Jalisco, lo cual incrementó la agresividad de los ataques contra las fuerzas federales y grupos autodefensas, llegando incluso a usar bombas químicas en los enfrentamientos. Tras el asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio de Cotija, en Michoacán, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno fueron dispuestos con la finalidad de reforzar la seguridad en el municipio, en donde supuestamente operan células del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Y digo, supuestamente, porque las autoridades aún no lo admiten oficialmente. No obstante, es una verdad a voces. El cártel tiene células aquí. Los calaveras, por ejemplo. Los autores de este desastre presuntamente operan en los municipios de Cotija, Piyamar, Kelpan, Venustiano Carranza, Marcos Castellano, Zaguayo, Briseñas, Vista Hermosa, Zamora, Bajacuarán, Vista Hermosa, Chavinda, Tangamandapio y Jacona. Ante esto, la Secretaría de Seguridad Pública, la SSP Estatal, informó que se reforzó la seguridad en el municipio con elementos de los tres niveles de gobierno. Aunque, por cuestiones de operatividad y seguridad, no se mencionó el número de efectivos dispuestos a esta labor. El titular de la SSP, José Alfredo Ortega Reyes, supervisó el despliegue operativo donde se instalaron puestos de inspección fijos para la revisión de antecedentes tanto de vehículos como personas. Según las autoridades, los efectivos realizarán patrullajes aéreos y terrestres para mantener la vigilancia en la zona, donde se monitorea a través de las cámaras instaladas y conectadas directamente al Centro de Inteligencia, Seguridad y Tecnología CITEC. No obstante, a pesar de todo este despliegue de funcionarios y patrullajes, tanto aéreos como terrestres, aún no se ha podido dar con las lacras, con estos sicarios responsables del asesinato de la alcaldesa. Lo que sí hemos podido averiguar es que esta célula criminal, conocida como Calaveras, pertenece al brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, denominado Fuerzas Especiales Mencho Grupo Élite. Están bajo las órdenes de Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el RR. Este brazo armado del cártel se centra en operaciones precisamente en el área entre Jalisco y Michoacán, y son los encargados de disputarles territorios principalmente a cárteles unidos y los viagras. Apartando esto, no se ha podido averiguar nada más. Lo que sí es evidente en la necesidad del cártel de enviar un mensaje a los nuevos funcionarios electos en sus principales centros de operaciones. Y por cierto, tenemos que Morena y Movimiento Ciudadano se dividen en la mayoría de los municipios en los estados CUNA, del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares de Sinaloa, de los 20 municipios en los que está dividido el estado, 15 serán gobernados por Morena y sus aliados. También tenemos que, según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, el caso de Jalisco es más complejo que el de Sinaloa, por ejemplo. Los resultados favorecen a Pablo Lepp, el candidato de Movimiento Ciudadano para la gobernatura, con lo cual el Partido de la Aranga mantendría el poder por segundo sexenio consecutivo luego del gobierno de Enrique Álfaro. A pesar de la victoria de Movimiento Ciudadano a nivel estatal, el PBEM, un aliado de Morena, gobernará, aunque en solitario, Puerto Vallarta, que es uno de los principales bastiones del CJNG, mientras que la alianza PRI, PAN y PRD tomará el poder en la zona del Triángulo Dorado, que comprende los municipios de Autlán de Navarro, Villa Purificación, Casimiro Castillo y La Huerta, una de las regiones donde se presume que se esconde en Nemesio o Seguira Cervantes, alias El Mencho. Aunque se dio terreno, a la espera de los resultados oficiales, Movimiento Ciudadano gobernará en la zona metropolitana que incluye los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tala, Acaplán de Juárez y Tlajomulco de Zúñiga, considerado como la fosa clandestina más grande de México. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera pedirte que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué sucederá con el municipio de Cotija, en Michoacán? ¿Quién tomará la presidencia municipal? Alguien deberá hacerlo, pero la situación actual lo hace complicado. Principalmente el miedo a morir. En fin, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete. Deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.